¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta hora feliz de la semana en donde compartimos opiniones, leemos columnas y tenemos invitados excepcionales, como el de hoy. Daniel Sánchez Pizano es el encargado de presentarnos a nuestro gran invitado. Hay muchas maneras de empezar a presentarlo, pero era difícil escoger cualquiera de ellas porque tiene toda una cantidad de facetas, fascinantes todas, porque este invitado nuestro de hoy, de 73 años, aunque podría ser 18, sí, como dice un filósofo argentino, uno tiene la edad de que le da la cédula dividida por el número de matrimonios. Entonces está en día 18 años. Pero es actor, director, guionista, diplomático. Fue además en una época guerrillero y es un personaje muy especial, muy querido por todos sus amigos, muy querido por todos los colombianos. Sus películas son 19 en total, pero hay dos o tres que forman parte ya del canon colombiano, entre ellas mi favorita personalmente que es la estrategia del caracol de 1994, pero también está Ilona Llega con la lluvia, que hoy va a ser particularmente referenciada en este programa por cuanto está basada en una novela, un relato de Álvaro Mutis, que también tiene que ver fuertemente con el programa de hoy. Lo último que supimos de Sergio cuando tenía 20 y pico de años y había nacido en Medellín, es que desaparecía, desaparecía y fue porque estuvo varios años vinculado, por una parte estudiando en la China y por otra parte trabajando como guerrillero con otras estas. Obviamente ya ustedes saben que estoy hablando de Sergio Cabrera, no hay mucho misterio en esto aquí. Sergio es nuestro embajador en la China y lo último que hizo en Colombia fue director de una ópera, fue director muy aficionado a la ópera de El Amor. Ahora bien, si ustedes buscan en wiki quién es Sergio, le va a adaptar todos estos datos, pero va a aparecer en la F, Filoso, me parece que está bien catalogado. Entonces yo le quería, aparte de presentarlo y decirle que estamos muy agradecidos todos y muy emocionados de estar con él hoy en el programa, le quería preguntar a Sergio Cabrera, quien nos habla desde Changái, porque está haciendo la semana de Mutis en esa ciudad y la ha hecho en otras ciudades. Quería preguntarle, antes de que nos hable de otros temas, ¿qué le debe él de su modo de ser filosófico a la China? ¿Le debe algo a tantos años que pasó en la China y qué idioma que él habla a la perfección? Bueno, primero los vuelvo a saludar porque ya los habías saludado antes de entrar al programa, pero un saludo al público que me da mucho gusto estar en este programa. Y si tuviera que resumir lo que he aprendido de China, es difícil resumirlo en bocas palabras, pero yo diría que es el tiempo, el manejo del tiempo. O sea, para los orientales en general, el tiempo existe, se hacen planes, la gente maneja su tiempo de una forma coherente y muy inteligente. Y eso es algo que nos cuesta trabajo a los suramericanos en general, pero específicamente a los colombianos que solemos gastar mucho tiempo para definir y para hacer cosas. Entonces, yo diría que la gran enseñanza para mí ha sido eso, aprender a manejar el tiempo y aprender a hacer un plan. O sea, todo, yo creo que todo el desarrollo de China está basado en hacer un plan, en tener claridad y cumplir los planes que se trazan. ¿Cuántos años fueron en la China desde que llegaste en tu juventud hasta que te fuiste? Diez años, desde el 63, casi 11 años, desde el 63 hasta el 74. Todas las materias las dabas en chino, según entiendo, y las tablas de multiplicar las das, las recuerdo en chino. Sí, las tablas de multiplicar, toda la anatomía, la geografía, pues hubo una época en que conocía mejor la historia china que la nuestra. Pues ya me puse al día, pero cuando regresé a Colombia me tocó ponerme al día efectivamente en muchas áreas del conocimiento, porque mi educación era una educación muy china y muy política. Me tocó la China, la China de Mao del 63, en la época, una época muy, muy dura de China, de grandes calamidades naturales. Estaban saliendo del gran salto adelante que había sido un gran fracaso y entonces había muchas dificultades en China en ese momento. Y pues me tocó, yo empecé a estudiar en el cuarto elemental, quinto elemental, y cuando estaba en sexto elemental, en el año 66, empezó la revolución cultural y se cerraron las escuelas y como las instrucciones del presidente Mao era que había que ir a mezclarse con los campesinos y los obreros, pues nos fuimos con mi hermana Marianela, primero a trabajar en una comuna popular y después estuvimos trabajando en fábricas, específicamente en dos fábricas durante un año. Antes de pasarle a mis compañeros el monopolio del micrófono, les digo solamente que sobre esta parte de la vida de Sergio hay una novela espléndida de Juan Gabriel Vázquez que se llama Volver la Vista Atrás, que está basada en la vida de Sergio Cabrera y ahora ya dejo quieto el micrófono y que entren los Danieles y Anitta a saco con el embajador. Sí, la novela es maravillosa. ¿Alguien más se la leyó o no? Sí, yo me la leí, yo me la leí, la disfruté mucho. Impresionante. ¿Y si se parece? Yo quería preguntarle eso, ¿le gustó la novela? Pues yo la leí, fue un gran compromiso porque con Juan Gabriel Vázquez, cuando empezamos a hablar, hicimos un pacto y era que si la novela, no se sabía qué era lo que él iba a hacer, pero el pacto era que si lo que resultaba en nuestras conversaciones a mí no me gustaba, él no lo publicaba. Entonces cuando me mandó el manuscrito, yo tenía la responsabilidad de tachar o censurar las cosas que yo pensara que no estaban bien y me daba mucho temor leerla y que no me gustara y claro, también Juan Gabriel estaba muy preocupado de que no me gustara, pero entonces yo empecé a leerla con un estilógrafo en la mano para tachar y a la segunda página me había capturado y me convertí en un lector, en un lector muy extraño porque al mismo tiempo era personaje, era un director que estaba leyendo un posible guión y era lector común y corriente, pero a mí sí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo y no hubo que censurar prácticamente nada, un par de detalles nada más. Quería preguntarle una cosa ya que responde eso, bueno primero si no le censuró absolutamente nada o si hubo algo y segundo, si como lector a la casa de algún posible guión pues le terminó viendo algo, si tiene ganas de volverlo película o algo así, el libro de Juan Gabriel. Sí, he tenido tres ofertas para volverlo serie y con Juan Gabriel también el pacto era que los derechos audiovisuales eran para mí y hay una posibilidad de que se vuelva una serie producida en España producida por una productora española pero yo he pedido no dirigirla, o sea, me gustaría ser showrunner o estar en el área de producción pero no dirigirla, preferiría estar un poco yo nunca he tomado la decisión de trabajar sobre mi pasado me parece muy difícil, hay gente que se especializa en eso pero a mí me da mucho temor Sergio, usted ha participado en la creación de varias biografías de personas muy diversas por ejemplo el científico español Severo Ochoa y digamos se han vuelto referentes al punto que mucha gente sabe más de Severo Ochoa por la serie suya que por la misma vida real, digámoslo para decir en algunos términos del científico pero hubo un personaje que usted intentó, que se esforzó en hacer y que no logró concretar la serie o la película sobre Pablo Escobar ¿qué fue lo que pasó? pues en ese proyecto de Pablo Escobar lo que pasó fue que era un documental y contractualmente tenía que ser un documental que durara dos horas pero a mí se me fue la mano en el rodaje y cuando hice la primera edición estaba en seis horas hoy en día eso sería una bendición, o sea, que te encarguen uno de dos y entregar seis horas es una serie completa pero en esa época no existían las plataformas y no existía el formato largo de documental y entonces tocaba recortar el documental, había que quitarle cuatro, a seis horas había que quitarle cuatro para dejarlo de dos y yo hice todo el esfuerzo y logré dejarlo en tres y después en el forcejeo con los productores para ver que se quitaba para dejarlo de dos horas los productores españoles querían privilegiar todo lo que fuera amarillista todas las explosiones, las bombas, las voces de Pablo Escobar y el documental tenía un fondo intelectual muy interesante porque había entrevistas a gente que reflexionaba sobre el narcotráfico y sobre Pablo Escobar y entonces la idea era quitar todo lo que me interesaba a mí y dejar lo que hubiera hecho, no sé, un canal norteamericano entonces en ese forcejeo yo decidí abandonar el proyecto pues no abandonar, sino pedir que retiraran mi nombre y que siguieran adelante yo no me opuse a que lo terminaran como ellos quisieran pero no quería firmarlo y pues lo intentaron pero modestia aparte, sin mi nombre, perdía mucho encanto el proyecto y finalmente no se terminó existe, yo tengo en mi casa la versión de cuatro horas que la he visto con algunos amigos y que les parece que es un documental claro, ya ha perdido actualidad porque muchas de las cosas que se dicen ahí ya se supieron posteriormente yo soy un beneficiario colateral del trabajo suyo en ese documental Sergio, les quiero contar hace unos años ¿te diste cuenta o no? no bueno, figúrate que hace unos años me enteré por una persona que estuvo en la producción contigo que el coronel Hugo Aguilar confesaba en cámara que se había robado la pistola de Pablo Escobar y me dijeron eso está grabado se lo dijo a Sergio Cabrera está la imagen de la pistola y empiezo este trabajo de investigación para ver dónde estaba el original de eso y me dicen no, está en España logré contactar a la productora original que era una parte del grupo Prisa y me dijeron no, esto está en los archivos que costaba mucho mantenerlos en Madrid entonces compramos uno o rentamos unos locales en Portugal y está allá pero no hay quien lo busque finalmente encontramos la persona que podía encontrar eso y encontramos la declaración del coronel Hugo Aguilar confesando en cámara que se había robado la pistola de Pablo Escobar a partir de eso escribí una columna que se llama La pistola de Pablo Escobar y soy un beneficiario de tu trabajo un poco de ese documental que debió haber sido maravilloso estuvo reflejado en una modesta columna periodística qué buena anécdota cómo se dice nadie sabe para quién trabaja en chino coronel más o menos no ¿cómo? Sí, te he visitado Quincey Guzou Sí, te he visitado Weishui Weishui Guzou Sí, lo dijiste más o menos bien Segúrate que en California tuve el privilegio de tener unos compañeros que eran de Hong Kong él era un periodista por cierto muy, muy, muy reconocido ahora está preso por su trabajo de investigación de eso sé que no puedes hablar señor embajador pero es una persona que es Aucalún muy importante y su esposa era médica tradicional china y entonces nos costó mucho trabajo a todos los compañeros aprender a pronunciar su nombre porque la gente le decía Tongua y realmente ya se llamaba Tongua Ah, claro Es una diferencia sensible en el significado Ya lo sé Es una sorpresa Daniel Connett también sabe chino qué desesperación Ojalá Ojalá supiera algo Es maravilloso porque además me gusta mucho la historia de la caligrafía china ideográfica que fue para unir naciones que hablaban diferentes idiomas pero que escribían igual entonces un emperador decide crear un idioma que es lenguaje común para todos a través del idiograma aunque se leyera diferente para cada uno Es muy muy interesante esto y quizás esto esté en la raíz de lo que debiera ser el mundo para que fuera más fácil comunicarnos entre todos Pues de alguna forma ya el mundo está utilizando caracteres los emoticones esos que usa uno el que está así o el que tiene la lágrima o el que se esos son como caracteres porque si se escribiera tristeza en vez de poner el ojito con la lágrima no lo entenderían sino los que hablan el idioma en que se escribe Pero los números son eso Los números son eso Además existe hace siglos y se escribe siempre el número se escribe igual pero se pronuncia distinto según la Alemania o Inglaterra o lo que sea es un poco el mismo principio Anitta Sergio Cabrera que felicidad tenerlo con nosotros yo quería preguntarle por como ve usted hoy en día el desarrollo del cine colombiano como industria muchas de sus películas que estábamos hablando antes de iniciar el programa tocan temas súper profundos y suele ser así que las películas colombianas que se conocen y que la gente va y ve son películas que tratan temas profundos creo que ya nos hemos alejado un poco de la narrativa del narco pero sigue existiendo como ese interés de descifrarlo todo a través del cine ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que en Colombia se desarrolle un cine digamos que sea un poco para un público más abierto que toque temas de otra naturaleza que se vea masivamente? Sí yo creo que llegaremos a eso pero es que sucede un sucede algo que es si uno lo analiza fríamente es comprensible o sea los cineastas los guionistas escritores inclusive los productores son gente muy sensible y son muy sensibles a los problemas sociales y Colombia es un país con con grandes con inmensos problemas sociales entonces es es difícil pedirle a a una persona que está tocada por los temas que en sus primeros trabajos no no fije su posición frente al frente a frente al drama que vive el país yo creo que son las primeras películas de los de los cineastas las que de alguna forma se convierten en declaración de principios no de que yo estoy a favor en contra y y y el el cineasta como el escritor como el pintor quiere hablar de lo que le duele de lo que o de lo que le satisface pero pero en general el país en el país se sufre tanto que es difícil pedirle a un cineasta que con su imaginación eh hable de de cosas no sé superfluas o de que hable de de la niña que se casa con el gerente de la fábrica llegará el momento en que haya productores que quieran hacer industria y que y que le encarguen a a un cineasta que ha hecho películas muy sociales que le encarguen eso ¿no? la historia de la niña campesina que pues que digo digo por decir pero es un poco la 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 el argumento de de la novela café por ejemplo o sea eso trasladado al cine es factible y se puede hacer pero para esto se necesita que el estado estimule la producción de películas comerciales actualmente el estímulo que llega como como el dinero que el estado pone en proyectos cinematográficos generalmente es por concurso y generalmente los jurados de esos concursos son gente que con una noción del cine muy académica y muy muy vanguardista entonces es difícil que se privilegie los proyectos muy comerciales o debería haber un sistema donde se se premien por un lado los proyectos muy comerciales y por otro lado los los muy intelectuales se ha intentado de varias formas pero yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso yo creo que el cine colombiano pasa por un momento muy bueno los cineastas colombianos son muy valientes porque eso que acabas de decir es verdad o sea los cineastas sabemos que las comedias venden más y sin embargo cuando uno mira de la proporción de las películas que se hacen en Colombia la mayoría son dramas que reflejan la situación del país me parece que eso es una muestra de la valentía de los cineastas que arriesgan no solamente su prestigio y su nombre sino que el dinero que tienen para hablar de las cosas que les duelen el público es verdad no siempre está dispuesto a ir a ver esas películas o no de forma masiva pero yo creo que gradualmente esos directores cuando ya hayan digamos expuesto su punto de vista pues se empezarán a buscar por otros caminos o otras narraciones en mi caso me pasó eso solo que mi declaración de principios la hice metiéndome a la guerrilla mi punto está claro y mi primera película que es técnicas de duelo es un poco comedia pero a mi siempre me ha parecido que hay hay un punto ecléctico ahí de que se pueden hacer películas que le gusten al público que le gusten a uno y que eventualmente también le gusten a los críticos es posible es difícil la estrategia ¿no? por ejemplo la estrategia le sucedió eso Sergio personalmente quiero preguntar sobre una película que se estrenó el año pasado no sé no sé si la viste que me pareció muy interesante porque porque tiene todos estos elementos de ser una historia verdadera documentada obviamente mirada mirada con una fuerte perspectiva que es Argentina 1985 quería preguntarte si la viste primero y si te parece que un modelo narrativo parecido podría acabar en Colombia sobre tantas cosas que han pasado en estos años terribles de violencia que han vivido las últimas generaciones de Colombia sobre cuál película la harías tú Dani para preguntarle a Sergio Cabrera por ejemplo por ejemplo Los falsos positivos sobre cuál tema Los falsos positivos si por ejemplo me parece que sería muy primero quería preguntarle si la había visto siquiera si la vi la vi me gustó muchísimo porque una película como 1985 no es solamente que el argumento sea bueno es una suma de cosas los actores la producción la dirección el guión todo en esa película se une para dar ese efecto estremecedor que tiene y yo creo que en Colombia se puede hacer ese tipo de cine lo que pasa es que Argentina nos lleva mucha ventaja en eso que hablaba hace un rato en destilar un poco los gustos de los directores yo creo que sí y por ejemplo Los falsos positivos yo creo que se han hecho algunos intentos de lo que Daniel dice pero de pronto no tan exitosos pero hay que tener paciencia van a llegar van a llegar hace hace 20 años nadie hubiera pensado que íbamos a llegar a que iba a llegar un día en que íbamos a estar haciendo 40 películas al año porque hace hace 20 25 años se hacían dos películas al año y con mucha dificultad yo creo que la cantidad va a generar calidad también bueno pues qué maravilla esta conversación con Sergio Cabrera ya nos va a llegar el momento de hablar de Álvaro Mutis de su obra de Ilona de lo que de lo que significa Álvaro Mutis para él como creador y para todos nosotros también porque porque es un personaje cuya literatura creo que ha influido muchísimo en Colombia vamos con la columna de Ana Bejarano y seguiremos hablando con Sergio Cabrera bueno hoy tuve el honor de coincidir con el maestro Daniel Sanper Pizano hablamos del mismo tema la columna se llama se acabó hace una semana las españolas ganaron el mundial femenino y durante la celebración el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales agarró a la jugadora Jennifer Hermoso de la cara y le estampó un beso después se viralizó la imagen de Rubiales con las manos prendidas a los genitales para celebrar desde el palco inicialmente se encendió el tema en redes sociales que acusaban el abuso de Rubiales contra la campeona mundial pero apenas se empezó a hablar de la dimisión del presidente Besucón despertaron los negacionistas los inconformes con la cultura woke los de no es para tanto el viernes Rubiales tomó la palabra ante la asamblea de la federación y ofreció un discurso digno de estudio por la reproducción de tantas excusas baratas para justificar agresiones sexuales además con el ímpetu de un enviado de Dios en la tierra repitió emocionado que no dimitiría alegó que le había preguntado a la jugadora si podía besarla y lo que siempre suelen decir los señores poderosos acusados de estas cosas que nunca se había comportado así que el beso no provino del deseo sexual ni se impuso desde una posición de dominio que una que una cacería del falso feminismo pretende asesinarlo moralmente sumó una buena lavada de cara con mujeres refiriéndose a sus hijas en varias ocasiones pidiéndoles que no lloraran llamándolas verdaderas feministas solamente a un abusador se le ocurre justificar su actitud con la coartada de que el beso consensuado que no lo fue pues nada tiene que hacer el presidente de la federación al proponer un pico a una jugadora además inmovilizó la cara de su víctima para poder acosarla en un giro emocionante la misma Hermoso sus compañeras de equipo y 80 futbolistas más le contestaron ese mismo día con su renuncia a la selección si permanecía Rubiales en el cargo Hermoso también negó categóricamente que el beso fuese consensuado y lo consideró la gota que derramó el vaso de tantas agresiones maltratos y discriminaciones enfrentados desde hace años dijo Jenny se acabó y aunque no se acabe es el comienzo de otra pequeña revolución que nutra el movimiento feminista y su búsqueda de siglos por la igualdad porque el episodio de Rubiales pone de presente la distancia que todavía existe para cambiar las conciencias de la gente muchos alegan que la gravedad de la ofensa no amerita la severidad de la sanción no es cierto es hora de que tengamos que dejar de explicar por qué invadir el espacio personal de una persona para besarla a la fuerza no es un asunto menor además en vivo y en directo ante los ojos del planeta en esas actitudes descansan las dinámicas que permiten el acoso sexual en todos los rincones de la sociedad que destruye las carreras y vidas de muchas mujeres no es intrascendente que en el ámbito laboral se crucen esos límites porque además en la estruendosa mayoría de los casos se trata de actos que ejercen los señores poderosos contra sus subordinadas incluso si es en chiste o en modo de celebración es un abuso que no puede continuar el acoso generalizado perpetúa las estructuras machistas que conducen a otras desigualdades más evidentes y fáciles de entender por eso si no es suficiente el beso estampado que lo sea el vergonzoso discurso ante la federación española porque las excusas son tristes como negar que el presidente de la organización tiene una posición de enorme poder sobre las jugadoras como resaltar el hecho de que tiene hijas y eso lo exime de incurrir en violencia machista como intentar distorsionar los hechos que ocurrieron en millones de pantallas ante la inacción de la federación la FIFA suspendió temporalmente a Rubiales y ordenó que se abstuviera de ejercer cualquier contacto o presión a su denunciante la lucha por la igualdad de las mujeres en el fútbol no empezó ahora pero sí ha quedado retratada en esta puesta en escena del acoso y discriminación que enfrentamos desde siempre la rebeldía de Rubiales contra lo que llamó el falso feminismo es aquella de los de sí pero no así de los que dicen abogar por la igualdad aunque creen que estos son gestos livianos que nada tienen que ver con el fútbol que se persigue a un buen profesional y dirigente que no debe pagar su euforia tan alto tantos años de lucha han empezado a cambiar la realidad los estándares de lo que es aceptable y es apenas normal que los que han vivido en la cima del statu quo no lo soporten Hermoso y su combo proponen el me too del fútbol femenino que seguramente tendrá muchas historias que contar no me lo pierdo esa es la columna está muy buena Anita y coincides exactamente con Daniel Saper Pizano sí sí coincidimos yo la amplio un poco más pero pero para abarcar un fenómeno que va más allá del feminismo me parece pero ya leí la columna pero estamos básicamente de acuerdo menos grosera la de Anita menos que menos que menos que menos grosera uso palabras feas Dani a mí me gustaría preguntarle a Sergio si me dejas la palabra un minutico dos cosas rápidas primero cuáles son las películas que usted ha hecho que más le han gustado por un lado y dos excluyendo esas películas suyas cuáles películas para usted han sido las mejores que se han hecho en Colombia en la historia pues pues de de mis películas mi preferida es mi primera película que es Técnicas de Duelo que es una película que se conoció poco porque tuvo muy poco público después tuvo una especie de remake que fue Águilas no cazan moscas pero a mí me parece que Técnicas de Duelo es una joya y la la segunda es la estrategia del caracol que desde luego es la que más éxito ha tenido y y por tanto me ha dado mucho muchas satisfacciones y también porque la estrategia del caracol es un poco el resumen de de vivir y la de mi padre en una forma muy metafórica y esas son como las dos preferidas aunque pues a mí me gustan mis películas me gustan todas y y y de 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 películas colombianas pues no puedo hablar mucho de las películas recientes porque llevo muchos años viviendo en España y y viendo poco poco pocas películas colombianas porque es difícil son difíciles de ver ahora un poco más fácil gracias a a las nuevas tecnologías pero de las películas digamos contemporáneas de de las de las mías pues me gusta mucho condores no entierran todos los días me gusta mucho la gente de lo universal hay una película es que tengo mala memoria para acordarme ahora las películas de Víctor Gaviria me gustan todas Rodrigo D y La Vendedora de Ros yo admiro muchísimo a a a a Víctor o sea digamos los críticos a veces nos enfrentan pero nos nos queremos muchísimo entre los dos son dos formas muy diferentes de de hacer cine uno desde el mundo de los actores profesionales y otro son dos formas diferentes no sé o sea tendría que tener como una lista al lado porque así de memoria no me acuerdo mucho de las películas que de mis preferencias Daniel Zapatizano bueno yo quiero preguntarle a Sergio cómo fue su regreso él se marchó fue en fin alumno hay fotos de él estudiando el libro rojo de Mao muy juicios con unos compañeros estuvo varios años en la China estudió y presentaba sus exámenes en chino etcétera etcétera después tiene una larga ausencia no sé si fue alguna vez pero una larga ausencia ahora regresa como embajador cómo es el regreso de un embajador no sé 30 40 años más tarde usted fue a buscar a los antiguos amigos como había pasado si yo regreso a Bogotá después de muchos años tuvo alguna noviecita que ahora quiso ver ya de 60 años se reúnen a veces a almorzar o a echar carreta alguno de ellos le fue muy bien y alguno de ellos le fue muy mal cómo ha sido su regreso del camarada Sergio Cabrera no el regreso ha sido ha sido muy emocionante o sea yo la verdad en los en los últimos o sea desde que salí de China regresé no sé unas seis veces en con lazos de tiempo con intermitentes y siempre que venía me encontraba con con mis antiguos compañeros y amigos y eso eso naturalmente hecho de nuevo se ríen mucho porque dicen que se va uno y llega otro que se fue el estudiante y regresó el exguerrillero se fue el exguerrillero y regresó el representante a la cámara se fue el representante a la cámara y regresó el director y ahora regresó el embajador y me dicen y la próxima vez que vengas de qué vas a venir disfrazado es el es el se ríen porque porque soy muy cambio mucho de profesión según ellos y y si si nos reunimos tenemos un un sí vínculos muy muy fuertes y muy muy bonitos algunos han tenido mucho éxito en general todos han tenido éxito y regresar como embajador es pues es toda una aventura o sea yo debo confesar que siento cierta nostalgia por mi trabajo como director pero me gusta mucho el trabajo como embajador me parece que que me me permite hacer algo que yo había intentado de diversas formas primero en la guerrilla después en en la cámara de representantes que es servirle al país me me produce orgullo poder hacer algo por el país y pues la verdad siento que 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 soy como un un buen embajador o sea que 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 voy bien que que soy muy bien recibido en en todas las reuniones el hecho de hablar el idioma el hecho de conocer el país todo eso ayuda mucho a generar cercanía y y un ambiente amistoso y pues yo quiero mucho a este a este país y eso se debe notar aunque naturalmente yo estoy aquí representando los intereses de Colombia y no no pero esas dos cosas no interfieren y yo creo que que al contrario contribuyen a a mejorar las relaciones entre los dos países y la familia ¿cómo está la familia? ¿qué tal Silvia, los niños, etcétera? la Silvia está muy feliz y la niña también la Amalia está muy contenta de 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 su colegio del mundo de la embajada es como la mascota de la embajada porque imagínate una niña de 12 años que pasa por todas las oficinas saludando cuando llega del colegio y todos la miman y está muy feliz porque China es un país donde los niños son muy privilegiados desde siempre o sea creo que en general en Oriente hay como un culto a la infancia los los cuidan mucho los colegios son muy buenos en general estamos muy muy contentos hemos tenido digamos una muy buena llegada ¿estudia en chino? no no ahora como la población de extranjeros es tan grande hay muchos colegios internacionales pues colegios bilingües y Amalia estudia en un colegio australiano y estudia en inglés tienen clases de chino tienen creo que cinco horas a la semana no mucho pero 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 básicamente el mundo Amalia es en inglés yo yo no quiero meter en problemas a un buen embajador pero si quería preguntarle cómo se ha contemplado dentro del gobierno de Gustavo Petro o se ha escupido la necesidad pues de tener relaciones comerciales con un gigante económico como es la República Popular China que a la misma en el mismo sentido también es un régimen autocrático dictatorial pues no no sé que se pueda llamar dictatorial los chinos ven su gobierno claramente democrático a la fórmula a la forma china pero de toda forma yo creo que los negocios o las relaciones comerciales no necesariamente tienen que basarse en la afinidad política de los dos países que lo practican yo creo que china tiene muy buenas intenciones de colaborar con Colombia en hay una cooperación en todo el área de construcción de infraestructura de desarrollo de tecnologías de para medio ambiente o sea hay hay interés de China de invertir en Colombia y pues Colombia tiene interés en vender sus productos a China yo no creo que que el tema político interfiera en en negociaciones Sergio hay una imagen que cuando yo era niño era la que tenía de China que era la que llegaba en las revistas que imprimía el gobierno chino para hacer propaganda en todo el mundo que se llamaban China hoy era la sociedad de obreros campesinos y de soldados eran unas personas vestidas todas como el presidente Mao Zedong de gris con un cuello militar donde era difícil incluso en esas fotografías diferenciar hombres de mujeres en bicicletas llenando las calles y todo y la China de hoy es una China que está formando una clase media muy vigorosa y además donde hay élites muy ricas ¿cómo percibiste esa diferencia usted que vivió una China parecida a la de la revista en los años 60 y 70 y la que actualmente conoce? Bueno son dos países muy diferentes el país que yo conocí en los años 60 70 con la China de hoy son dos países muy diferentes porque en 50 años los países cambian mucho también Colombia ha cambiado mucho en ese sentido aquí efectivamente se siente algo que antes no existía que son diferencias sociales muy marcadas pero al mismo tiempo resulta evidente que la la gente digamos los que no están en las condiciones digamos los capitalistas o la gente de mucho dinero de China que debe ser muchísima y que vive como pues como una vida de primer mundo comparado con el resto de la población no es tan desventajosa la relación uno ve en China en las calles la gente se ve muy bien ha avanzado muchísimo la ciudad está las ciudades en general porque conozco ya muchas ciudades chinas en estos cuatro o cinco meses he visitado como doce ciudades y todas tienen una población que se ve por un lado se ven felices por otro lado se ve no se nota esa gran diferencia social que efectivamente existe porque pues hay gente muy 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 rica en China pero la gente que uno ve y la gente con la que uno trata y en general la percepción que uno tiene es que todo el mundo vive muy bien que hay muchas muchas ventajas sociales seguridad social educación gratuita el mundo cultural es muy rico entonces en general sí ahora se ve mucho más diferencia pues no se ven tanto pero se ven claro a veces en las calles a veces uno ve ronrois y ventley y eso y otra gente que van en carros comunes sin normales o en moto ya casi no hay bicicletas pero pero esa diferencia tan grande no no se ve no se ve pobreza pero es el el precio del desarrollo del país es ese hay gente muy muy rica que que tiene muchos privilegios y eso pues es el tengo entendido que una de los de las tareas que se ha puesto el gobierno ahora es tratar de suavizar esas diferencias está cerrado tu micrófono Anita no que no se ve en esos cambios tampoco se ve mucha libertad de expresión ni de prensa ¿en qué cambias? no digo que usted menciona las cosas que hay hoy en día socialmente en China las dinámicas que hay una de las cosas que claramente no hay es libertad de expresión ni libertad de prensa pues yo en el general lo que veo la gente en sus en el cine en la literatura en el periodismo yo no no siento la la censura no sé no sé cómo funcionará pero en general yo siento que la gente tiene libertad mucha libertad aquí no no yo no no siento que estén oprimidos o reprimidos bueno pues vamos con la columna de Daniel Sanfer Pizano y seguimos hablando de consejo cabrera mi columna se llama un beso de tarjeta roja y afortunadamente avanzó un poco sobre esto Anita de modo que ya tiene los lectores y los televideaudientes tienen ya un un contexto de lo que va a leer un beso de tarjeta roja un beso de tarjeta roja es posible que después del beso de Judas y el de la bella durmiente el más famoso del planeta sea hoy por hoy el que Luis Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol le estampó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso que acababa de ganar con España la Copa Mundo de Fútbol Femenino donde Colombia participó con un destacado equipo justo es decir que Rubiales es uno de los dirigentes a quienes se debe el desarrollo asombroso del balompié de fútbol el balompié de mujeres en España y la madrileña llene sobresale como abre acróbata del balón en cuanto a Colombia cumplió como dicen los comentaristas un decoroso papel en el torneo perdió por un gol contra Inglaterra la subcampeona pero eliminó a la legendaria alemana en un partidazo que los expertos califican como el mejor del campeonato recreó el escenario donde se perpetró el célebre ósculo por si alguno aún ignora pasarelas de las vencedoras ante 80 mil espectadores en el estadio perrejano en Sidney y cientos de millones frente a los televisores de cinco continentes varias figuras reconocidas entre ellas Leticia la reina de España felicitan y cuelgan medallas a las campeones al final de la fila de personajes se encuentra un pulpo pelado y sonriente que abraza alce y besuquea a todas y a cada una de las jugadoras que despilan en Rubiales cuando llega el turno de Jenny el inquieto individuo no se contenta con estrecharla sino que Motu propio le atenaza a dos manos la cabeza aprieta boca contra boca y la despide entre carcajadas con palmaditas en la espalda los videos los videos revelaron luego que a lo largo del partido Rubiales no cesó de gritar animar hacer espalientos agitar los brazos y en un terrible momento a medio metro de la soberana española de su hija ejecutó un increíble gesto de barriada se cogió triunfalmente con la mano abierta aquel lugar del pantalón donde la bragueta cumple su discreto trabajo y el urólogo su caritativa asistencia en procas lenguaje cantinezoso significa ole tus huevos tenemos los cojones bien puestos o algo parecido por eso yo decía que iba a usar palabras un poco más atrevidas es además totalmente impropio para un lugar público y mucho más si se le trata de exaltar y festejar a unas mujeres que han hecho demostración de gran fútbol sin necesidad de los ovoides atributos las exultantes españolas se ocuparon el lunes las primeras páginas de cientos de periódicos y miles de telenuncieros en el globo lamentablemente se difundieron con mayor rapidez las imágenes protagonizadas por rubiales hasta desplazar la gesta de las chicas y sustituirla por noticias sobre la impropiedad de los actos del dirigente y la dificultad de sancionarlos pues el fútbol internacional es territorio soberano donde mandan manejan dinero y esgrimen influencias unos tipos casi siempre impresentables que solo responden ante sí mismos se equivocan quienes han enfocado el problema como un asunto entre dos si llene con cintio o no el pico como dice charramente el besador es ante todo una cuestión social al debate esencial sobre la buena educación y respeto entre seres humanos señalen de inmediato el escaso apoyo que recibe el deporte en casi todos los países la discriminación que padecen las atletas mujeres por ese mismo camino la predominancia machista en las actividades recreativas numerosos editoriales deportistas y políticos exigieron a rubiales que presentara su dimisión algo que también clamaba el sentido de la sensatez respondió en un principio el dirigente insultando a sus críticos y lo llamó en jerga ibérica idiotas y joyas muertos de hambre peringados patéticos pendejos etc mejor aconsejado no obstante al cabo de un par de días ofreció pálidas disculpas y el viernes parecía segura su renuncia pero no fue así todo lo contrario las hermanas termina con rubiales suspendido y un coro general en pro de su salida definitiva que encabezan todas las campeonas numerosos deportistas y una abrumadora mayoría de opinadores civilizantes la tercera de rubiales opacó la hazaña por esa la cual sin duda contribuyó y dinamitó la feliz ocasión aún más fortaleció las generalizaciones de feministas extremas que seguramente no madrugaron a sintonizar los partidos en el horario de canguros como lo hicimos los aficionados al buen fútbol de las muchachas con su obstinación el sujeto a lo de los rubiales disparó la retórica ultra y de repente todos los varones fuimos equiparados a rubiales acosadores violadores opresores una columnista escribió en el país que el gesto de este obcecado prueba que incluso las campeonas son entre comillas mujeres vistas por hombres desde una perspectiva patriarcal en la que ellos sea hablando en masculino o dando un beso que nadie ha pedido necesitan ejercer lo que ellos entienden que es su gota de poder no entendí bien lo que quiso decir la autora pero sospecho que uno de ellos era por ejemplo yo tremenda voltereta me acosté de campeón feliz y desperté de patriarca aborrecible merced a la retórica extremo feminista los hinchas de las campeonas nos transformamos en clones del monstruo acosador y desde una perspectiva patriarcal y generalizadora nos dispusimos a endosar pesos atrabillar y ejercer cuotas de poder las mujeres han sido víctimas seculares de injusticias desigualdades abusos y acosos pero en este episodio particular los hombres han sido o hemos sido tan críticos como ellas el machismo contiene bien lo sabemos elementos de violencia abuso odio pero también los hay en la estupidez la mecatez y la aburrisa Rubiales es un egocéntrico un grosero un lagarto un impertinente un exhibicionista y básicamente escúchame un huevón no lo acepto como modelo del género y creo que las ofendidas no necesitan la defensa agresiva de feministas profesionales pues les basta con el blindaje del sentido común no confundamos en este episodio no hay exceso de testosterona sino escasez de neuronas es en mi columna que digo que el fenómeno general me parece fascinante es decir los hombres se han sumado a la lucha por lo menos en estas circunstancias de las mujeres por la igualdad eso es lo que me parece a mí más digno de resaltar no volver a plantear la pelea y mucho menos decir que es un problema de ella Jenny con el tipo si la besó o no es lo que yo pienso y creo que no yo creo que estamos de acuerdo en todo en todo lo fundamental pero yo sí quería preguntarte por qué cuando ocurren estos casos surge tanto entre los hombres que sí son aliados de la causa ese argumento de no somos todos este es un este es un tipo desadaptado absurdo que hizo una cosa como tú bien lo reconoces pero no generalizan yo creo que mucho de lo que tú llamas la retórica extrema feminista es también la gente que pone de presente que estas cosas pasan porque la estructura del mundo es desigual un tipo de estos piensa que puede hacer esas cosas porque así se lo ha permitido la sociedad así lo ha podido hacer en sus ámbitos de trabajo en sus ámbitos personales entonces sí hay una cosa estructural yo creo que no no hay nada de malo en decir vivimos en una sociedad profundamente desigual en términos de género y por eso pasan estas cosas eso no quiere decir que uno responsabilice a todos los hombres pero sí necesitamos que todos los hombres reconozcan que vivimos en desigualdad yo creo que esto se ha dado y eso es lo más interesante de este fenómeno los hombres se han dado cuenta de que hay un fenómeno de desigualdad y no solo se han dado cuenta sino que están dispuestos a combatirlo y en este caso específico donde hay que firmar cosas y poner el pecho y dar declaraciones lo han hecho claramente habrá unos que no entre otras cosas ha habido unos espectáculos de falta de pantalones temibles cuando echó un gran discurso Rubiales un gran discurso que decía no voy a renunciar estaban ahí el seleccionador de varones y estaba también el que acababa de ser campeón con las muchachas el técnico de las muchachas y ambos aplaudieron a rabiar a Rubiales y dos días después están atacándolo es un problema también de falta de carácter de falta de pantalones y eso pues realmente tiene que ver seguramente con las estructuras no tanto ya de la sociedad misma sino de estos centros de poder donde hay tanta falsedad y tanta hipocresía y como decía yo ellos mismos se juzgan y ellos mismos no se condenan conozco bastante por dentro cómo funciona la FIFA y todas estas entidades y realmente la mayoría bueno no quiero exagerar hay tipos estupendos sin duda bien pocos bien pocos los estupendos son pocos son pocos yo he conocido algunos e incluso en el fútbol colombiano también ha habido algunos buenos pero en su mayoría es un mundo lleno de vanidad y de falsedad y de abuso y de impunidad absoluta sí pero sí resulta abominable el aplauso porque es una aprobación casi que de género y hay cosas que marcan el lenguaje por ejemplo ahora mientras tú estabas explicando la 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 reacción de estas personas que suscribo totalmente tu explicación maestro querido dices falta de carácter falta de pantalones hasta hasta qué punto nos llega nos llega digamos esa percepción educativa nosotros de que el carácter va unido a los pantalones en Escocia me entienden en Escocia me están entiendo además hay unos pantalones elegantísimos les queda muy bien Daniel Samperos mira no a mí me parece muy buena las dos columnas y coincido plenamente en lo que en lo que dicen quería saber qué opina Sergio de todo ese tema y de tema además del del machismo y de cómo sirve el machismo en la China pues el tema de Rubiales me parece una vergüenza no sólo lo que hizo sino cómo cómo se ha defendido y cómo cómo esos gestos lo que le intentaban era dar a entender que las las niñas habían ganado pero que en realidad eran unos hombres los que las habían llevado a la victoria sobre todo el gesto ese de la bragueta era un poco eso de que si no es por nosotros no ganan un poco un poco me imagino que y es realmente una vergüenza y ojalá que que todo que todo esto sirva para para pues lo que dice Ana para reflexionar sobre la importancia de la igualdad de la mujer no sólo en el deporte sino en todas las áreas de de la vida acá acá en en China digamos ese tipo de cosas seguramente existen no lo sé no no me ha tocado no no conozco casos específicos de eso pero si por ejemplo se nota mucho que en el mundo político no hay esa cantidad de mujeres que ve uno por ejemplo en el gobierno español o en los gobiernos europeos en general incluso en Colombia en general el poder político en China es más manejado por por hombres en una gran mayoría en teoría hay muchos esfuerzos por conseguir igualdad y empoderar a la mujer pero no sé en la práctica pues no no conozco lo suficiente como para dar un hacer un análisis sobre el tema Sergio quisiera quisiera que pasáramos al tema de de Álvaro Butis y de y de tu aproximación a a su obra eh yo yo me imagino Sergio que que la lectura para ti debe ser un una experiencia singular porque pues habiendo nacido y y crecido en Colombia tú creo que tuviste las las primeras aproximaciones literarias en chino eh entonces entonces uno uno como que siempre está colonizado intelectualmente por ese primer idioma en el que lee y y y leer en otros se vuelve más un reto ¿cuál es ese primer idioma para ti a la hora de leer? no a la hora de leer el mi idioma ha sido el español porque porque cuando viajamos a China mi padre muy previsivo se llevó una en las maletas llevábamos una cantidad importante de libros muchos de ellos de libros de teatro y bueno yo tuve la fortuna de crecer en en un mundo donde no había videojuegos no había bueno en mi caso no había videojuegos no había televisión no había cine estaba prohibido hasta la música clásica era una época donde la única la única forma de 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 pasar el tiempo era leyendo entonces leí mucho pero la verdad leía leía en en español en chino lo estrictamente necesario pero no no nunca me aficioné a la lectura de de tampoco había en esa época escritores importantes como los que hay ahora en en mandarín había si leí por ejemplo a Luis Jun que es un que es como una especie de como una especie de una especie de de José Ustazio Rivera o algo así el equivalente a eso pero nunca mucho literatura china y cuál fue el primer libro de Álvaro Mutis que recuerdas haber leído yo primero leí los poemas me llamó mucho la atención porque me gustaba bueno en mi casa mi padre como se dedicaba en parte a a recitar y eso había mucho entonces yo conocí los poemas de Mutis primero y cuando salió la cuando no y después conocí cuentos inclusive trabajé como director de fotografía de una versión que hizo Francisco en orden de un cuento de Mutis que se llama El último rostro que es el cuento que sirvió de base para la escritura del general en su laderinto y cuando ya empezaron a salir las novelas de Mutis las fui leyendo en su orden estricto una por una con muchísimo interés y ahí fue que vi como la posibilidad de convertir en película una de sus novelas primero hicimos el intento de de hacer una serie con las tres primeras novelas que eran La nieve del almirante un bel morir y Ilona llega con la lluvia y se mezclaban las tres novelas en un en un proyecto que se llamaba Noticias del Gaviero era un proyecto para Caracol en el que trabajé mucho tiempo con Álvaro en México pero al final Caracol decidió no hacer la no hacer esa serie y de ahí fue que surgió la idea de rescatar uno de los proyectos que era Ilona llega con la lluvia y se hizo la película Yo creo que vale la pena mencionar un poco a qué se debe el homenaje estar rindiendo en la China no solo en la China en muchos otros países en España también en Colombia ni más faltaba a Mutis Mutis nació el 25 de agosto de 1923 es decir acaba de cumplir su centenario lamentablemente él murió hace 10 años entonces no llegó a cumplir esos 100 pero los festejos que se han hecho son un poco para pagar de algo que no se hizo con él él empezó tardíamente como novelista fue poeta toda la vida no solo poeta ahora diré más cosas sobre cosas que fueron pero fue un novelista tardío y su gran éxito realmente aparte de los círculos muy cultos y los círculos ilustrados fue como como narrador como narrador que fueron sus últimos años él escribió siete novelas todas sobre un personaje llamado Mastrón que lo lleva a distintos tipos de aventuras desde la zona cafetera colombiana hasta Panamá etcétera y son son novelas fascinantes porque aparte de ser textos de muy amena lectura son textos de enorme profundidad Mutis es un tipo muy leído Mutis es un tipo muy profundo pero ese ese éxito que él tuvo al final de sus días los últimos 20 años digamos son un poco lo que estamos ahora celebrando quienes cuando teníamos 20 años no leíamos a Mutis porque leía solamente poesía ahora bien Mutis fue actor fue locutor la voz de él aparecía en algunas de las versiones en español de series norteamericanas de los intocables por ejemplo en la HJCK la gran emisora cultural bogotana cuya desaparición al parecer hemos lamentado todos siempre desde un principio estaba la voz de Mutis uno oía la voz de uno oía la HJCK el horario lo decía siempre Mutis la había dejado grabada esta es la HJCK el mundo en Bogotá transcribiendo para la intensa minoría la voz de Mutis indudable exactamente bueno Mutis además fue hombre de relaciones públicas era un tipo muy simpático encantador tenía un gran un gran don de gentes y ese gran don de gentes lo llevó a abusar un poco de un puesto que tuvo en una empresa internacional e invitar mucho a sus amigos a fiestas que luego disimulaba de alguna manera que no era cierto eso lo estoy diciendo porque él lo reconoció lo reconoció y además estuvo en la cárcel de Lecumberri y escribió los diarios de Lecumberri exactamente y no solo eso la cárcel de Lecumberri lo pusieron él se fue a México y en México lo pusieron para eso lo llevaron a esta cárcel ultra famosa no propiamente porque sea un lugar agradable y allí fundó un grupo de teatro hizo un grupo de teatro fue activísimo dice que de sus mejores épocas la cárcel de Lecumberri y escribió ese diario maravilloso luego él se quedó siempre en México fue amigo íntimo de Gabo la primera persona que leía los borradores de Gabriel García Márquez era Álvaro Mutis tenía un gran criterio literario y posteriormente ya con los libros que publicó y el éxito que obtuvo fue premio Cervantes fue premio de poesía de la reina Sofía entre los libros que él escribió estaba Ilona el que menciona Sergio que llegó a ser ya una versión cinematográfica pero lo que se está celebrando y voy a preguntarle a Sergio cómo lo están haciendo específicamente en la China son los 100 años de nacimiento de Álvaro Mutis el descubridor de la tierra caliente digamos bueno mira en la la embajada en colaboración con la cancillería y con algunas editoriales chinas específicamente CITIC hemos trabajado en el lanzamiento de de tres libros de Álvaro Mutis uno que son una recopilación de las siete novelas un trabajo gigantesco que no tengo aquí y y de de estos otros dos libros que son el la suma de Macro del Gavillero que son toda la poesía de Mutis y relatos de mar y tierra que son cuentos y y se han hecho conferencias reuniones foros proyecciones de un documental que existe sobre Álvaro Mutis se ha proyectado también Ilona llega con la lluvia y se han se ha se ha hecho como una proyección para que durante los próximos meses se siga trabajando en la difusión de la figura de Mutis a través de la de la difusión de estos libros es un trabajo que se que se preparó durante todo un año en 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 la embajada incluso desde antes de mi llegada antes de antes todo está bien señor director se le fue la cámara al señor director que no sé ahora cómo ya 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 está funcionando le pasa le pasa Sergio no me va a pasar a mí hombre dime ¿en qué iba? en en todo en todo el homenaje a Mutis aprovecho para pedir una cosa desde antes desde antes de venir como embajador todavía cuando era director empecé a trabajar en 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 el homenaje a Mutis y en las entrevistas y en en ha sido un trabajo muy cuidadoso de la embajada para para poner muy muy presente la figura de Mutis que es un un autor que interesa mucho en China conocen mucho sobre Mutis Sergio voy a pedirle un favor como embajador leer un pedacito por ejemplo de la oración de Macro o alguno muy breve en español muy breve y leerlo en chino es que en español no no lo tengo no solamente léelo en chino me parece para en chino tengo este por ejemplo Amén que dice Amén es ese poema que empieza diciendo que la muerte nos coja con todos con nuestros sueños contactos en chino es 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 que difícil leer muy bonito muy bonito ese es solo el comienzo que te apoja la muerte con todos tus sueños intactos al retorno de una furiosa adolescencia al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron te distinguirá la muerte con su primer aviso hasta ahí leí en chino maravilloso vamos con la columna de Daniel Samperos mira y continuaremos con esta charla mágica con Sergio Cabrera muchas gracias Dani mi columna de hoy se llama colecta para Isabel Zuleta y dice así esta columna es para ayudar a la senadora Isabel Zuleta pero para poder escribirla tuve que atravesar ola por ola el mar de noticias que suceden en circombia hinchas de millonarios ingresaron un ataúd con un cadáver a las graderías del campín aunque a diferencia de los del deportivo Pereira que perdieron 4 a 0 contra un equipo brasilero no lo pusieron a tapar se cayó un puente en pleno puente el presidente sugirió que las amenazas al fiscal Barbosa son las segundas mejores auto amenazas del mundo en entrevista con la revista cambio José Elías Melo dijo que la identidad del célebre colombian official número 3 a través del cual el grupo aval articuló un hermoso soborno podría recaer en alguna de estas tres personas Juan Manuel Santos Germán Vargas o María Lorena Gutiérrez que dicho de ese modo parece la alineación de la defensa del deportivo Pereira no pueden las autoridades americanas ofrecernos al menos algunas pistas más el colombian official número 3 ha posado alguna vez en calzoncillos durante la entrega de una casa de interés social por ejemplo de la boca del colombian official número 3 han salido frases del estilo de donde era que Luz María me guardaba esas vainas que no las encuentro llamen a Humana él o la Colombia official número 3 solía regalar almendras a determinados periodistas y se comían las que le sobraban más noticias de la semana el presidente anunció que prepara una ley de reconciliación para abrazar al prójimo traqueto al hermano narco y dicho en sus palabras ofrecerle un camino fiel a su tendencia al día siguiente faltó a la cita que tenía con el consejo gremial del mismo modo que tampoco apareció en la clausura de la ANDI con lo cual queda claro que si los empresarios quieren tener un espacio en la agenda del presidente deben convertirse en mafiosos les va mejor amigo empresario está harto de que el presidente lo estigmatice y lo deje plantado vuelvas en arco el arco es el único arribista de clase media alta esclavista al que el presidente mira con empatía en ese sentido pagar sobornos y posteriormente negociar impunidad con los gringos es un paso en la dirección correcta dado por el doctor Sarmiento cuando se cuelga en el pecho sus primeras cadenas de oro de oro perdón las relaciones con presidencia seguramente mejorarán lo mismo que las de sus lugartenientes las autoridades arrestaron alias cianuro o alias esto es una coima marica jiji pero no pagar a cárcel porque el presidente Petro lo nombró gestor de paz dirán los medios y por si faltaron más noticias los congresistas tramitaron un proyecto de ley para bajarse el salario pero a modo de compensación colgaron un mico de evidente naturaleza inconstitucional que les permitiría conseguir un segundo trabajo ya Gustavo Bolívar había advertido que los miserables 43 millones de pesos que se ganan al mes no alcanzan para nada y desde entonces se veía venir esta tragedia se imagina uno a los senadores convertidos en rapitenderos para rebuscarse la vida echados todos en las escalinatas del carulla de la 85 en grupitos de acuerdo a su bancada mientras le sale un pedido y se estremece de la tristeza habrá que ver el desaforado tamaño de cada portapaquetes de color naranja dentro de los cuales cabrían a su vez los paquetes mismos de cada partido Susana Boreal en el pacto histórico Polo Polo en el centro democrático cosa peor puede suceder cuando el pobre Iván Name se rebusque los pesos que le quitaron del sueldo negociando las esmeraldas de su anillo en la plazoleta del Rosario o cuando Alex Flores deba medirse a conducir un Uber y tanquear gasolina en la estación en que trabaje como bombero Miguelito Uribe el niño tía que denunciará en los demás los bonos de combustible que tiene para él Paloma Valencia confesó en la W que votó el proyecto de ley por cortesía hay una persona educada pero quien protagonizó los titulares más llamativos de este episodio fue doña Isabel Zuleta bautizada por Margarita Rosa como la diosa del agua quien pasó de atacar los privilegios de los congresistas con estridente vemencia cuando estaba en la calle y hacía activismo a defenderlos con idéntica vemencia desde su curul y por eso esta columna es para ella para ayudarle hace una semana se quejó de los ciudadanos que se indignan por el salario de los padres de la patria pero guardan silencio cómplice ante el sueldo que devengan los futbolistas como si ambos en el fondo congresistas y futbolistas no jugarán sucio e hicieran goles y casi siempre fuera de lugar y el jueves pasado en una entrevista con Juan Diego Alvira afirmó que gasta dos millones y medio de pesos en el mercado para su dieta de vegetales orgánicos o sea no le va a alcanzar pobre ve si déme dos millones de pesos en zucchini dicen en el surtifruber de su barrio supone uno que para sostener la dieta vegana y cuando la ley se lo permita doña Isabel pasará hojas de vida en los asaderos del sur de Bogotá aprovechando que no pedirá una sola castajada al menos en el trabajo en ese trabajo y que es experta en el manejo de brazas como puede atestiguarlo su colega de Crespos Capilares Sergio Fajardo a quien ella dice que quemó su sentido de la solidaridad la ha llevado a financiar con su propio salario a los candidatos de su partido así eso esté prohibido por la ley ve si hoy deme apenas millón y medio en espárragos porque voy a ayudarles a los muchachos le dirá el de la tienda y su conmovedor amor filial la llevó a incluir a su señora madre en una lista del consejo del pacto histórico solidario ante el difícil momento económico que atraviesa semejante ejemplo de mujer por culpa de la cual su modesto salario de congresista se asemeja al de los futbolistas sí pero del deportivo Pereira y compasivo en fin con sus necesidades tanto gastronómicas como familiares he decidido organizar una colecta para ayudarle así es resulta paradójico organizar una vaca para quien dice ser vegetariana pero es lo mínimo que merece esta mujer que si tiene huevo como señalan algunos es únicamente porque su dieta se lo permite doña Isabel merece la ayuda de todos incluyendo los narcos que reunió el gobierno el portero del deportivo Pereira sus defensas y hasta el colombian official number three o por lo menos alias cianuro jiji jiji esa pues es mi columna de hoy y al final de ella como ya es costumbre pueden encontrar un link para comprar las boletas para circombia tercera temporada ya agotamos las funciones de mañana y de pasado mañana pero abrimos una tercera temporada que iniciará de mañana en ocho días y los quiero invitar a que compren las boletas pueden encontrar muy fácilmente el link ahí pues debajito de la columna yo voy a ir el 4 de septiembre a ver a este señor porque no conseguí boletas antes Anita va a ir el 4 de septiembre está muy invitada y muy esperada ya y vamos a ver si duramos parte de la taquilla ya no para las becas de rescate de vamos para antes sino también para el mercado de Isabel Zuleta y otros congresistas que la están pasando ahora muy mal pues ante la amenaza ya real de bajarse el sueldo que eso va a ser muy preocupante hay que ayudarlos y los vegetales orgánicos están carísimos Anita Riete lo caro que pueden llegar a ser si es difícil ser vegetariano en Bogotá entonces pues muy bueno Dani tienes el micrófono cerrado yo quería preguntarte por circombio pero me contestaste por anticipado divinamente veo que se prolonga una temporada más se prolonga una temporada más y ahorita me toca correr para seguir la actualizando y te quería preguntar precisamente por eso porque me leí la entrevista que hiciste a Gustavo Petro que está publicada en cambio y de ahí bueno salen salen muchas columnas saldrían muchas columnas pero como para meterle sexo a la mañana porque de verdad ha estado muy cultural y hemos hablado mucho de Mutis y de Juan Gabriel Vázquez y la vaina quiero referirme en concreto a la respuesta que él te da cuando le preguntas están hablando además las preguntas muy buenas te le metiste de frente en todos los temas y demás pero cuando le preguntas en concreto sobre lo de si es cierto de los episodios de su adicción o de su depresión y demás él responde eso que cuenta Ingrid son mentiras lo que ella había dicho en determinado momento en la campaña que una vez entró en Bruselas si lo encontró pues ahí acostado como oído y demás eso lo comentó Ingrid entonces tú retomas estaba acostado en el piso acostado en el piso sí y ya creo que haber encontrado parte de la explicación en la respuesta del presidente Petro sí entonces él dice él responde entonces eso que cuenta Ingrid son mentiras incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio eran novios en ese momento y me rompieron una cama claro entonces se tenía que acostar en el suelo si le rompieron la cama pues claro y la otra después se queja oye pues no me quería que se acostara pero qué cosa increíble la entrevista es una maravilla yo creo que es buena pues obviamente por las respuestas de él pero además por el contexto y por las condiciones de la entrevista el jueves de la semana pasada había acordado con el presidente Petro hacer la entrevista que era para el jueves de esta semana mi viaje a Bogotá era el miércoles en la noche llegué al aeropuerto el vuelo era a las 7 de la noche y nos subieron al avión y hasta las 10 estuvimos sin que despegara y luego cancelaron el vuelo nos bajaron y nos dijeron que al día siguiente bajándome del avión me encontré con el doctor Néstor Humberto Martínez y fui a Bogotá y cuando estaba despegando el avión logré que me funcionara el internet del avión y me entro en Whatsapp cancelando la entrevista no es increíble el presidente ha cancelado toda la agenda entonces llegué a Bogotá almorcé con unos amigos muy queridos pude adelantar una una investigación para la columna que sale hoy y que en un ratito leeremos y me devolví a las 6 de la mañana del viernes estoy aterrizando y esa vez no funcionó el internet del avión estoy aterrizando y finalmente cuando llega la cobertura se prende que el presidente Petro quiere hacer la entrevista hoy a las 6 y entonces estoy en Miami en un mediodía no sé qué buscando buscando un vuelo entonces acordamos que le vamos a hacer virtual a las 6 de la tarde eran las 3 y media ya en Miami y me llama Federico Gómez Lara director de cambio y me dice mira ¿por qué no lo hacemos en persona? eso nunca tiene el mismo sabor la entrevista virtual por las condiciones toda esa cosa perfecto me conseguí vuelo a las 7 de la noche esta vez funcionó y al otro día a las 10 de la mañana nos vimos con el presidente en su casa de Chía y fue una larguísima conversación en donde hablamos de los señalamientos al presidente sobre su estado de salud sobre los incumplimientos de su agenda sobre las las versiones periodísticas sobre adicciones hablamos sobre la relación con su hijo Nicolás Petro sobre cómo había sido la reunión de esta semana con Nicolás Petro sobre la terna de la fiscal digo la terna de las candidatas a ser la fiscal y especialmente de una de ellas en fin hablamos de de todo lo que era posible hablar y creo que vale la pena leer esa entrevista y esta tarde el video lo va lo va a estrenar la W de de Julio Sánchez Cristo al tiempo con 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 la revista cambio ¿va a estrenar qué? perdón Daniel ¿el video? si la la entrevista en video que es que si porque claro yo la estaba buscando en video y no ha salido por eso te lo preguntaba además para poder actualizar con esa con esa respuesta pues hay material que sale para decir combia de la de la respuesta primero primero la queremos la queríamos hacer en texto pero pues es difícil mantenerla solo en texto en estas épocas entonces la hicimos la hicimos también en video y y y es bastante interesante porque porque además de las respuestas que ustedes han leído pues hay algunas más y el código gestual de la entrevista y todo es muy interesante ¿a qué hora la subes? creo que a las 5 de la tarde va a ser ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿cuánto tiempo duró la entrevista? ¿qué comían? ¿qué les daban? ¿Lúcio, Ingrid o Daniel y Petro? lo de la reunión fue en la casa del presidente en Chía es es una casa muy bonita y estuvimos en un jardín debajo de un árbol que el presidente nos contó que había había sembrado él mismo cuando compraron la casa ya es un árbol grande y el árbol empezó a soltar florecitas y en un momento dado el presidente estaba lleno de flores en su pelo o en lo que queda de su pelo lleno de flores y yo no hallaba yo decía yo diastor igual me limpiaba pero pero si ven flores en 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 la en la cabeza del presidente no se imaginen que es una es una analogía de San Francisco sino 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 lo que pasó debajo del árbol en donde él dice que no está permitida la depresión porque él se mete debajo de ese árbol y se le acaban todas las tristezas es 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 una entrevista muy interesante además un perrito de la familia presidencial un cocker supremamente simpático en algún momento entró durante la grabación no sé si sale o no pero pero un perrito muy 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 querendón y muy especial y como uno de los personajes importantes de la vida familiar de la familia presidencial buenísimo no se habló nada del cambio de embajador en la en la china ni nada no 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 yo creo que yo creo que no hay ningún cambio embajador en la china y creo que es el el primer embajador que que tiene colombia en china que que tiene semejante conocimiento afinidad cultural y y además dominio del mandarín como el como el que tiene su excelencia sergio cabriera fue uno de los primeros que nombró petro y uno de los primeros en posesionarse o no sergio no sé creo que se demoró un poquito en posesionarse porque estaba estaba terminando de hacer el casting de nemorino para el elixir del amor si me me cuando me llamaron a ofrecerme la la embajada yo expliqué que no podía porque tenía tenía contratos pendientes que tenía que cumplir que tenía que que estaba dirigiendo una ópera y el canciller me dijo pero bueno y cuando termina yo le digo bueno termino a finales de noviembre y me dijo bueno no te esperamos te esperamos ya lo dijo el embajador al comienzo de esta entrevista los tiempos en China son distintos a Julio Mario Santo Domingo lo había esperado el gobierno colombiano dos años cuando lo nombraron el periodo y tocó volverlo a nombrar pero al fin llegó y es verdad lo que estás diciendo si Sergio es de la sociedad de amistad colombochina como lo soy yo si si son sinólogos ustedes y me acuerdo una persona una persona muy querida padre de un gran amigo que era también de la asociación de amistad colombochina que es el doctor Samuel Clark el cardiólogo padre padre de Jaime Clark gran abogado y gran amigo si señor y Clark era un tipo adorable con un sentido del humor maravilloso yo quiero preguntarle al director Sergio Cabrera que temas echa usted menos en en el cine colombiano que cree que todavía no sea de que faltaría hablar desde el cine o que le gustaría a usted tal vez yo yo mantengo como tres o cuatro ideas que me dan vueltas permanentemente de proyectos que me gustaría hacer pero en este momento hay un hay un proyecto específicamente que me gusta mucho que es una historia sobre una maestra rural en los montes de María que me gusta mucho a mí me gustan las ideas que hablan de la capacidad de la gente para reinventarse para salir adelante en las dificultades para para lograr encontrar soluciones diferentes para los problemas de siempre esas son son como las ideas que me gustan pero hablando en general de lo que yo pienso que el cine debe buscar yo creo que el cine tiene que buscar que la gente se emocione con las películas yo creo que lo intentan todos los que todos los que hacemos películas intentamos eso algunos con más fortuna que otros Sergio la serie Escalona sigue dándose en Colombia y ya son varias generaciones las nuevas que han disfrutado la serie al final tú creaste aficionado al vellenato o poco no la verdad que un poco saturado porque estuve un año más de un año porque desde que empezamos a trabajar con el con el maestro Escalona en aquel hotel donde nos reuníamos empecé a escuchar vallenato sin parar a escuchar acordeoneros a escuchar a llenarme de información y cuando terminó la serie como que dije voy a descansar y ya nunca nunca más me conecté con el vallenato con los con los que suenan por ahí pero no perdí como ese entusiasmo que tenía en esa época Me acuerdo me acuerdo que por esa época en que se estaba empezando a hablar del proyecto de Escalona yo dirigía un programa para audiovisuales la programadora del estado que se llamaba el magazine 7 y 30 y teníamos que grabar muy temprano que era la hora en que eran más baratos los estudios para que alcanzara el presupuesto entonces tenemos tenemos una grabación a las 6 de la mañana invitando al maestro Escalona que llegó muy puntual lo recuerdo con una con una gabardina azul y todo con unos tragos encima yo no sabía si eran de esa mañana o de la noche anterior todavía y entonces le preguntamos por la actuación de Carlos Vives y entonces empezó a quejarse pero ¿a quién se le ocurre que ese hombre puede ser yo con ese pelo se tiene que cortar el pelo mírenme a mí yo soy negro griso yo me peino con los dedos de la mano y pues bueno este fue no solo la la consagración de Carlos Vives como como cultor de un género nuevo que fue el vallenato clásico con el rock que siempre le gustaba sino sino también de alguna manera la popularización de la música del maestro Escalona más allá de creo que del ámbito de los conocedores antes era un poco un vallenato muy conocido en su tierra pero y fuera de ella pero un poco para consumidores gourmet y creo que y creo que la serie cumplió con volverlo un fenómeno universal y hoy mismo se puede sintonizar en Netflix Sí inclusive aquí en China el otro día le dije a alguien dice no pon en Netflix y me dijo sí, sí la estoy viendo La voy a volver a ver me muero de las ganas es mejor en chino Sergio Colombia se ha convertido también en una meca para la producción hay estímulos tributarios para empresas internacionales que hacen cine en Colombia y sobre eso digamos no hay como un consenso en la industria colombiana sobre si ha sido bueno del todo o no tanto porque pues algunos sienten que hay como una sobreexplotación de los técnicos colombianos que si bien les pagan más de lo que paguen en Colombia no tienen ni el reconocimiento económico ni el reconocimiento en créditos que de acuerdo con algunas personas merecerían ¿tú tienes alguna opinión sobre eso? Sí o sea yo pienso que debería debería legislarse y deberían cumplirse las las leyes que hay sobre trabajo y todas esas cosas pero la verdad es que en el mundo del cine y la televisión no solamente en Colombia en el mundo entero inclusive en Hollywood se trabaja se trabaja de una forma muy agresiva muchas horas en Colombia finalmente en lo que es televisión colombiana hay bastante control y normalmente se trabajan solo 12 horas que ya es mucho pero cuando cuando las empresas extranjeras vienen pues como necesitan terminar pronto pues pagan horas extras yo no conozco muy bien como será el tema ahora pero pues soy partidario de que se respeten las leyes pero comprendo que los técnicos trabajen en esas condiciones porque les pagan muy bien si y quizás también esto ha tenido un beneficio que es que se está transfiriendo tecnología y conocimiento que probablemente se vayan a ver reflejados en un mayor desarrollo de la industria colombiana en el mediano plazo si sin duda toda toda la experiencia que están adquiriendo los técnicos y los artistas en general va a redundar en proyectos que que permitan que el cine se vuelva más comercial o que se vuelva más cercano al público que es un poco lo que hablábamos con Ana hace un rato que todavía no se ha logrado en general el público colombiano todavía no no es fiel a su cine si ustedes están de acuerdo vamos con mi columna y seguimos conversando con Sergio Cabrera nuestro embajador en China y un gran director de cine que ha producido muy importantes obras para Colombia se llama revelando un off the record antes de empezar quería preguntarle a nuestro decano Daniel Samper Pizano para que nos explique qué es un off the record en lo periodístico para dar un contexto antes de esta columna un off the record es un pacto al que se llega con una fuente para no o no identificar al autor de unos datos que se van a publicar o no publicarlos para tener el contexto de en qué forma se vieron y es un pacto que se tiene que honrar es decir no se puede ser un periodista decente si se ha llegado a uno de esos pactos de no dar el nombre y luego se publica el nombre hay maneras de deshacerlo en el sentido que se puede hablar con la fuente y decir hombre creo que es el caso de la columna que habla Daniel que va a leer Daniel me gustaría deshacer el pacto por determinadas razones y esto es perfectamente correcto es lo que vamos a ver ahora revelando un off the record Amparo Cerón fiscal de la unidad anticorrupción recibió la asignación del caso de Brecht para que le comillas hiciera caso a Néstor Humberto Martínez y no tocara los intereses del grupo aval viejo y generoso cliente del en ese momento fiscal general así se lo dijo la semana pasada el fiscal Luis Gustavo Moreno a la periodista María Jimena Duzán algunos han puesto en duda las afirmaciones del exfuncionario tachándolas de oportunistas ¿por qué viene a decirlo justamente ahora cuando Amparo Cerón puede convertirse en fiscal general como integrante de la eterna propuesta por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia? la verdad es distinta Luis Gustavo Moreno no se inventó esto para la ocasión hizo afirmaciones sustancialmente similares ante dos periodistas hace cuatro años mientras estaba preso en Estados Unidos por recibir un soborno en ese país lo dijo cuando el nombre de Amparo Cerón no significaba mucho y en una entrevista off the record que en el periodismo significa que la fuente de información habla en el entendido de que el reportero mantendrá la confidencialidad sobre los hechos y o la reserva de su identidad sucedió el sábado 17 de agosto de 2019 en una cárcel llamada Rivers Correctional Institute ubicada en Winton en Carolina del Norte hasta allí fuimos Gerardo Reyes director de la unidad investigativa de la cadena Univisión y yo las reglas de la penitenciaría establecen que no se pueden entrar cámaras teléfonos celulares o grabadoras tampoco una libreta de apuntes ni un lápiz así las cosas todo lo que habláramos con Moreno deberíamos recordarlo de memoria para comer y tomar algo durante la visita tuvimos que llevar monedas de 25 centavos de dólar en bolsas transparentes con el fin de comprar en las máquinas dispensadoras cada uno de nosotros cambió 30 dólares en monedas porque la comida en la cárcel es mala pero cara Moreno vestía un uniforme de preso color khaki que le quedaba un poco grande y se veía muy abatido pero con una enorme claridad mental a veces daba largos rodeos antes de responder una pregunta la reunión duró un poco más de 6 horas en una sala de visitas en donde decenas de presos la mayoría afroamericanos e hispanos atendían a sus familias alrededor de unas mesas metálicas fijadas al piso cuando terminó la hora de visita Gerardo y yo salimos presurosamente hacia el carro alquilado y escribimos nuestros recuerdos frescos de la conversación para compartirlos entre nosotros compararlos y quizás publicarlos cuando llegara el momento mis notas a mano siguen en la libreta que usaba ese día Gerardo además de sus apuntes manuscritos redactó un correo electrónico de resumen y me lo envió tres días después el 20 de agosto de 2019 esta semana me reuní con Luis Gustavo Moreno para pedirle que me autorizara para levantar el off the record es decir para que me permita hacer público lo que nos contó en esa conversación bajo reserva Moreno está preocupado por su seguridad y por las consecuencias judiciales que puedan traerle sus revelaciones sin embargo accedió a que se revele el 90% de lo que dijo solo pidió que se mantenga por ahora el secreto sobre un tema que nos contó y que permanece inédito porque cree que si se conoce su vida estará en peligro de manera inmediata e inminente dentro de varios temas en esa conversación Moreno nos dijo que el caso más complicado que manejó en la fiscalía fue el de los sobornos de la ruta del sol aseguró que mientras su jefe el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmaba que no se quería meter en el caso de Brecht le pidió armar un equipo de confianza para que se encargara del asunto dijo también que Martínez se reunía con frecuencia y le daba instrucciones a la fiscal Amparo Cerón a quien Moreno había puesto al frente de la investigación porque haría lo que le mandaran ellos el condenado exdirector anticorrupción de la fiscalía dijo que el caso de Brecht siempre estuvo orientado por el fiscal Néstor Humberto Martínez y que su prioridad era evitar a toda costa que la investigación judicial afectara sus intereses también dijo Moreno que después de su extradición a Estados Unidos Néstor Humberto Martínez le mandó razones para que hablara con él inicialmente su abogado David Weiss le manifestó que la fiscalía de Florida le había informado que Néstor Humberto Martínez quería verlo días después una fiscal estadounidense le dijo que el fiscal Martínez estaba dispuesto a viajar a Miami donde entonces estaba detenido para ir a hablar con él Moreno le preguntó que si el fiscal general de Colombia iría a visitarlo a la cárcel y ella le respondió que si el extraditado aceptaba lo trasladarían a las oficinas de la fiscalía para que se reuniera en el despacho de ella con el alto funcionario colombiano cuando Moreno declinó la posibilidad la fiscal le preguntó por qué no aceptaba una llamada de Néstor Humberto Martínez él respondió que no tenía nada que hablar con él Moreno asegura que luego de rehusarse a hablar con Néstor Humberto Martínez se multiplicó la presión sobre él y que tanto la fiscal como su abogado David Weiss se endurecieron poco después le empezaron a preguntar qué era lo que sabía del fiscal Néstor Humberto Martínez él no quiso decírselo a ellos ni a nosotros en el off the record lo único que dijo es que hablar del caso de Brecht significaba meterse con Luis Carlos Sarmiento Angulo el hombre más poderoso de Colombia y que no quería tenerlo de enemigo consulté al exfiscal Néstor Humberto Martínez quien me contestó en una extensa carta que ustedes pueden ver en un vínculo de la columna asegura que todo es una infamia que jamás quiso visitar a Moreno en su lugar de reclusión en Estados Unidos y que Amparo Cerón es un ejemplo de independencia a mí me parece raro que Moreno quisiera desacreditar a una persona poco relevante hace cuatro años Luis Gustavo Moreno dijo otras muchas cosas que ya estoy autorizado a publicar quise empezar por esta porque demuestra de manera incontrovertible que ha sido consistente en sus menciones sobre Odebrecht Néstor Humberto Martínez y Amparo Cerón esa es la columna de hoy que será ese 10% que no ha contado ni el coronel no, no no ha contado muchas cosas pero ese 10% es lo que él pide que no autoriza que no autoriza contarse y de verdad que va a ser muy interesante cuando lo autoriza por eso es que Daniel Coronel duerme tan poquito porque he dormido en una cantidad de secretos pues muy interesante el episodio mismo para cualquier estudiante de hacer la entrevista conseguir los datos guardarlos y ser fieles a esa palabra dada lo mismo había pasado o me equivoco con él en el caso de Yiddin Medina ya no una declaración sino ya película y video y todas esas expresiones y la guardaron celosamente como tiene que ser porque si no se nos desprestigia la profesión hasta el momento en que ya hubo razones para publicarla además ahí había una discusión interesante sobre el tema maestro porque dicen digamos dice usted puede quebrantar el log de récord si con eso está salvando una vida o el sigilo profesional si con eso está salvando una vida por decir algo si yo me entero que van a van a poner una bomba pues y que eso va a matar gente pues no no puedo anteponer la vida no puedo anteponer el secreto profesional a la vida de las personas y entonces una discusión interesante que mantuve con 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 dos respetadísimos colegas y después dentro de mis compañeros de la Universidad de Stanford era si la reelección del presidente del entonces presidente Álvaro Uribe significaba peligro para unas vidas y me decían es que no puede ser en general tiene que ser algo específico que vaya a pasar y todo y buscábamos todo esto y tuve tuve dos consejeros muy especiales un periodista colombiano que que respeto y que quiero mucho y admiro mucho que vive en el exterior y un y un y un colega polaco que también es un es muy inspirador para mí después lo pude discutir dentro de un seminario en el Night Fellowship de la Universidad de Stanford con 20 colegas de todo el mundo sin sin decir la real circunstancia ni los nombres ni nada sino poniéndolo como un marco teórico una especie de usted que haría y eran eran 20 periodistas muy destacados del mundo entero votando por esto y tuve 19 votos a favor de mantener el sigilo profesional y solo uno a favor de romperlo por la circunstancia que ya a estas horas de la vida puedo decir quién era el periodista mexicano Guillermo López Portillo gran colega y gran periodista pasa lo mismo con los abogados cuando la corte constitucional revisó ese tema del secreto profesional hizo una semejanza entre el secreto profesional periodístico y el de los abogados que uno si tiene derecho a a quebrantar si hay un delito en curso o puede evitar que se que se que acaezca otro delito aquí en Estados Unidos tuve una vez un un choque no diría que cordial podría matizarlo diciendo que es cordial pero no lo fue con con abogados de la compañía en la que trabajaba a raíz de que de que había una ruptura de un secreto profesional que ellos consideran que el secreto profesional de los abogados era serio pero el de los periodistas no tanto y me tocó dar esa discusión que fue muy interesante y muy buena y finalmente pues por fortuna como que como que siguieron la la línea de periodística pero pero es difícil hacer entender eso en en muchos sectores profesionales que consideran que el secreto médico es sagrado el secreto el secreto de los abogados es sagrado pero el de los periodistas como que es menos serio no de acuerdo Sergio usted ha tenido que guardar secretos sí también también entre entre directores y actores también a veces suceden ese tipo de cosas sí pero no puedo contar no pues claro cuéntenos que nosotros tenemos secreto profesional no no cuando cuando usted decidió que Margarita Rosa fuera Ilona en en Ilona llega con la lluvia ¿por qué lo hizo? ¿se le parecía el personaje de Mutis era como usted se le imaginaba o era ya por la trayectoria actoral que tenía Margarita en ese momento que le parecía que era la persona adecuada bueno en en realidad cuando cuando tuve la idea de que fuera Margarita Rosa la que hiciera Ilona en parte era por su capacidad como actriz y porque cuando yo leí la novela me imaginé una persona más o menos de esa edad y de ese tipo de belleza por llamarlo de alguna forma porque la personalidad que le da Mutis a Ilona en la novela es otra y la edad es otra o sea en la novela Mutis es bastante específico en decir que Ilona tiene alrededor de 40 años y que tiene un temperamento de rudo y estricta y como un sargento y entonces yo hablé cuando en las conversaciones con Mutis le dije mira yo realmente en la película no me imagino una Ilona así a mi me gustaría hacer una Ilona como yo me la imaginé que lo único que distorsionó mi lectura y mi imaginación de Ilona fue esa línea donde donde tú dices que tiene 40 años y que tiene esa personalidad ruda y me dijo no, no, no tú has la Ilona que leíste la novela es tuya tú tienes toda la libertad y entonces fue ahí que empecé a buscar actrices y pensé en Margarita Rosa pero no me atrevía entonces le mandé una foto a Mutis y le dije mira antes de hablar con Margarita y le dije mira esta es la Ilona que propongo y Mutis me llamó no me contestó esa era la época del fax y esas cosas me llamó y me dijo que sí que le encantaba que le gustaba mucho Margarita Rosa entonces empecé a trabajar con Margarita y durante 20 días en Bogotá antes de viajar a La Habana la película se rodó en La Habana durante 20 días estuvimos ensayando con Humberto Dorado y Margarita el personaje de la mujer sargento y cuando llegamos a La Habana el primer día de rodaje rodamos empezamos a rodar y todas las 8 de la mañana y a las 12 del día como sargento a las 12 del día yo me arrepentí llamé al productor y le dije mira me equivoqué quiero cambiar el personaje necesito comenzar el rodaje otra vez era perder un día de trabajo y entonces discutimos me dijo ¿por qué? y me dijo bueno sigue adelante y entonces hablé con Margarita y le dije Margarita olvídate de todo lo que hemos ensayado olvídate de todo lo que he dicho olvídate de las líneas donde Mutis describe a Ilona vamos a hacer una Ilona que se parece mucho a ti una Ilona tú vas a hacer Ilona yo te voy a ayudar a ponerle lo que le falta y a quitarle lo que te sobra para hacer una Ilona dulce amorosa romántica y Margarita se echó a llorar se echó a llorar porque dijo pero si hemos estado ensayando 20 días yo he construido el personaje de la Sargento yo no puedo y entonces por eso se perdió el día porque después de la llorada y eso tocó volver como a preparar el terreno para comenzar nuevamente el rodaje y que quedara la Margarita que aparece en la película pues la Ilona que aparece en la película qué maravilla de historia es una película maravillosa es maravillosa buenísima yo quería preguntarle a este experto si vio Oppenheimer y qué le qué le parecen las críticas que dicen que lo acusan un poco de negacionista que es una película apologética a la fuerza de la bomba atómica porque no se registra un poco lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki en Japón si él cree que esa es una una crítica válida qué le pareció no 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 he visto no he visto la película y aquí no ha llegado y no va a llegar sí sí va a llegar está anunciada está anunciada pero pero no no ha llegado y pero sí he leído las críticas y las críticas que he leído donde se quejan digamos de la de la falta de rigor para mostrar la parte terrible de la bomba hasta donde como no la he visto no puedo opinar mucho pero me parece que las críticas son como certeras pero empiezan acertadas en el sentido de que de que si la película realmente no muestra el daño que se causó pues tiene que estar muy bien pensada para que sea bueno para que se justifique no hablar de ese tema Daniel Samperospina Sí Sergio yo quería que nos contara usted también es un buen lector de de libros y demás yo quería que nos contara ahorita en estos tiempos en los que está en la China que se está leyendo y que suele consumir también de series y de películas Sí yo ahora mismo estoy terminando de leer un libro de Héctor Abad que se llama Salvo mi corazón todo está bien que es es un libro donde además aparezco como personaje porque yo yo era amigo de 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 Luis Alberto Álvarez que es el protagonista del libro trabajé con él entonces de alguna forma Héctor me puso ahí como un pequeño personaje y y series no no me gusta ver series yo cuando veo televisión prefiero ver películas porque soy muy débil de voluntad y cuando veo un capítulo me tengo que ver la serie completa y no tengo tiempo para hacer esas cosas hay series de doce capítulos de uno un capítulo y se queda cuatro horas viendo entonces prefiero ver solamente películas no series muy muy rara vez y y y alguna que de esas películas recientes que se haya visto que le haya parecido particularmente buena recomendable pues no sé no sé en este momento no me acuerdo si si espero el padrino no 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 es la de la Barbie la famosa de la que tanto han hablado por ejemplo cuál la de la Barbie no 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 la he visto no ni ni vi el trailer y creo que no me interesó no le dan ganas no no hágale hágale bueno por recomendación aquí todos en mi casa la han visto y yo no y yo no todos en mi casa la han visto y yo no pero es que no no he podido no he podido sí lo voy a hacer voy a hacer tampoco no es que me haya fascinado pero es una yo creo que amerita una discusión muy interesante y y lo peor es que he escuchado a muchos señores diciendo no yo no voy a ver eso y es como no es una película sobre muñecas tiene un un significado más pero el trailer sí el trailer lo que pinta es una película cursi amanerada un poquito el trailer no 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 y yo sé la técnica de los trailers que es mostrar lo mejor de la película entonces me digo si esto es lo mejor ¿cómo será el resto? no ese sí no va a llegar a China porque pusieron una foto del mapa con un error sobre Taiwán sí pero ya lo corrigieron lo corrigieron son errores que no corregirlos sale muy caro claro Sergio quería quería preguntarte una cosa devolviéndonos un momento a Margarita Rosa y a Cuba no sé si tú estuviste presente en un momento en que he visto pues las imágenes donde Fidel Castro pasea por las calles de La Habana con Margarita Rosa que ya era conocida allá por café y hay una sombra absoluta pues casi que pregunta ¿quién es ese señor de barba que va con gaviota? ¿estuviste ahí? ¿en ese momento? no no eso fue después después del rodaje ok pero sí me han contado que que existen imágenes de eso pero no no estaba Daniel se ha perpisado no yo realmente lo que aspiraría es a que en algún momento los Danieles me mandara a cubrir algún evento en China donde no he vuelto durante muchos años pero me gustaría volver y ya tengo prometida la palabra de Sergio juntos iremos a cantar en la plaza roja de Pequín no solo eso sino que la habitación de huéspedes estará esperándote con 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 todas las cobijas si haces bien porque yo iría con todos mis nietos creo creo que caben muchas gracias Sergio muchas gracias Sergio que se abran cien flores y florezcan cien escuelas vale pues muchas gracias bueno un abrazo muy grande Sergio vas a venir en estos días o meses a Bogotá no no está previsto que que abandone el fuerte tengo que estar aquí al frente pero no por ahora no hay viajes pensados allá llegaremos allá llegaremos acá los espero de verdad que sería un gran gusto poder poder visitar China mientras ser siendo el embajador de Colombia ojalá puedan venir me encantaría muchísimas gracias a Sergio Cabrera el gran director de cine colombiano y ahora embajador de Colombia en China gracias además por el esfuerzo que está haciendo para hacerle este homenaje a Álvaro Mutis uno de los mayores escritores en la historia de la literatura colombiana muchas gracias un abrazo vamos entonces Daniel Sanper Pizano con las décimas y antes de las décimas les cuento un poco que Enrique Santos Calderón escribe esta semana sobre fiscales sin sospecha lanza críticas al fiscal Barbosa como corresponde y trae unas noticias dúbubres sobre el planeta menciona la reseña de Donald Trump y habla sobre Vicky Dávila un poco como lo hacía su abuelo Calibán que tomaba distintos temas aparte de un tema principal y una serie de temas secundarios esto es la columna de Enrique que llevamos todas las semanas y en esta ocasión es una ocasión bastante dolorosa porque lo que cuenta nuestra decimera Beatriz Ortoñez a quien doy la bienvenida seguramente ya está por aquí es una experiencia personal que tuvo realmente muy triste lo pueden ver con las huellas que dejó y yo quiero que ella primero nos cuente qué le pasó y luego nos lea unas décimas que hizo con mucha gracia y con mucho valor ¿qué pasó? Recibe nuestro abrazo gracias gracias Anita y Danieles aquí estoy un poco reprochada pero pero bien lo que pasó fue que iba caminando bastante rápido como a mí me gusta en una calle de Bogotá y en un momento de ahora simplemente estaba en el suelo vuelta a nada sangrando una mano con una bola tipo en la frente yo me la tocaba en mi afaneo bastante estaba a una cuadra y media de donde iba entonces llegué yo sola no había nadie por ahí llegué sola y bueno los que me esperaban se afanaron bastante al verme se llamó una ambulancia me llevaron a urgencias y y aquí estoy ya mejorando ya este ojo está muchísimo mejor que al principio ya no está la bola de tenis entonces ahí vamos pero ha sido duro y me duele mucho todo todavía el lado derecho el lado derecho y la derecha siempre duele no fue no fue ni asalto ni violencia fue el problema fue obviamente el el programa fue los andenes de Bogotá andenes abandonados mal construidos con huecos con trampas etcétera entonces en una de esas trampas cayó Beatriz así es por lo menos unas décimas hechas con mucho con mucho sentido y y con yo diría que está con humor Beatriz por favor gracias en Bogotá los andenes son deportes de alto riesgo si salgo siempre me arriesgo a perder todos mis bienes o a tropezar no te apenes tengo un ojo cual compota y una costilla bien rota pues caí larga e inquieta vegeta contra el planeta esta ciudad nos agota en urgencias preguntaron ¿qué le hicieron en su merced? estoy terrible lo sé mas no fue que me atracaron los cables se me cruzaron y no vi la calle hundida ahora estoy adolorida en esta tierra sin dueños donde se tuercen los sueños y se desprecia la vida siga por aquí mamita le haré una radiografía no se acueste todavía porque veo que está solita vuelvo enseguida es malita esta máquina y se daña todo aquí tiene su maña preguntaría a la ingeniera ella tiene su manera y utiliza una artimaña más exámenes pregunto los gallenos analizan resultados y precisan qué tan grave es el asunto ¿cuándo sabré lo que pasa? la respuesta se retrasa acatar sus instrucciones prometo sin condiciones si me dejan ir a casa salí muy agradecida de no tener nada grave en nuestro país se sabe y es cosa bien conocida el médico colombiano sea clínico o cirujano es preparado y humano diez horas tras el ingreso me mandaron de regreso con el diagnóstico en mano eso es bravo mejorate pronto Beatriz recuperate pronto mi mamá sufrió una caída parecida hace unos meses fue terriblemente angustioso y ya está perfecta y se recuperó muy bien también fue llegando a la casa caminando ¿en Bogotá también? en Bogotá también sí señor en un andén de estos que no tienen están desnivelados tienen las pequeñas trampas y es fácil caerse bueno pues deseándole pronta recuperación a nuestra querida Beatriz Ordóñez nos despedimos hoy en los Dallines nos vemos en una semana un abrazo para todos